Y hablando de fake news, lo leía ahí en el comentario de Arlequín y de Saúl, que estamos ya hablando de la reforma de pensiones. Esta es una reforma de pensiones que entra dentro del plan C de este paquete de reformas que manda el presidente López Obrador, que están discutiendo, y que la oposición dice que sí quiere votar. Pero he visto en medios como Latinos y López Obrador y demás decir que esta reforma a las pensiones, sobre todo en el tema de la FORE, están buscando que el gobierno no está. Y es más, yo recuerdo haberlo mencionado con el presidente, se lo mencioné en la mañana, en una mañanera, en la primera mañanera en la que regresé este año, cuando le dije que estaban corriendo mucho este rumor. En ese entonces fue el director del financiero a sus empleos, que el presidente les iba a retirar sus ahorros o sus jubilaciones para entregarlas a los programas sociales. Se lo dije al presidente, el presidente respondió, se abordó el tema, se apagó. Pero ahora que ya está la discusión de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados, otra vez se reviva el tema. Y son Latinos, Loret, López Obrador, etcétera, los que están dándole vuelo otra vez a este tema, que es, te van a quitar tus Afores y el gobierno los va a utilizar para regalárselos a la gente. Te van a quitar tu dinero, tus ahorros, te van a quitar algo por lo que trabajaste, algo por lo que luchaste y se lo van a dar los programas sociales. Otra vez están con eso. Entonces, la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, sacó un video en sus redes sociales para explicar la reforma que se discute justo porque están viendo cómo se está moviendo esta discusión en las redes sociales. Vamos a escucharlo. Actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados una reforma muy importante para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Cuál es el objetivo? Primero comencemos con los antecedentes. En 1997 y en 2007, es decir, durante los gobiernos del presidente Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, se aprobaron reformas al sistema de pensiones para pasar de un sistema de ahorro solidario a cuentas individuales administradas por las Afores. Si bien la promesa del momento fue la garantía de una pensión digna, la realidad es que impidió que el 75% de los trabajadores pudieran acceder a una pensión y quienes sí lograron jubilarse bajo este esquema, están recibiendo en promedio 30% de su salario, cuando antes recibían el 90%. Es por eso que en 2020, a propuesta del presidente López Obrador, se aprobó una reforma que fundamentalmente cambió en tres cosas. Primero, se redujeron las semanas de cotización necesarias para poder acceder a una pensión de 1.250 a 750 con incrementos paulatinos hasta llegar a 1.000. Número 2, incrementó la cuota patronal de forma progresiva para pasar de una aportación del 5% hasta llegar al 13% en 2030. Y número 3, importantísimo, se puso un alto al cobro excesivo de comisiones por las Afores, reduciéndose a la mitad. Estos cambios están permitiendo y permitirán que los trabajadores se jubilen no con el 30%, sino con el 60% de su salario. Pero, aún así, es insuficiente. Por ello, se está proponiendo crear un fondo solidario para complementar las pensiones de los trabajadores que reciben hasta el salario promedio registrado en el IMSS y así garantizar que se jubilen con el 100% de su salario. El Fondo de Pensiones para el Bienestar será administrado por el Banco de México y tendrá como fuente de financiamiento el 70% de los recursos que se obtengan por la incautación de bienes hoy administrados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el 25% de las utilidades provenientes de las empresas paraestatales operadas por Semar y Sedena, como es el caso del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec, de Mexicana de Aviación, entre otras. Los recursos que se obtengan de la liquidación de financiera rural y los recursos de las cuentas no reclamadas a las Afores. Aquí viene lo bueno. Hoy amanecimos con primeras planas, artículos de opinión que infieren que el gobierno pretende quitarle el dinero a los trabajadores de sus cuentas de ahorro. Nada más falso. Al contrario, hoy la ley establece que las Afores tienen la obligación de transferir los recursos de las cuentas no reclamadas al IMSS. Lo cierto es que no lo hacen y han interpretado esta norma como han querido para beneficiarse de los rendimientos. Para darnos una idea, de un monto cercano a 40 mil millones, únicamente han transferido cerca de 1.500. Y para colmo, cobran comisiones. La propuesta es establecer que estos recursos no reclamados vayan al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que se establezca una reserva para que cualquier trabajador o sus beneficiarios que lo reclamen con posterioridad puedan acceder a ellos en cualquier momento. Así que, en conclusión, no se tocan los recursos de los trabajadores, el derecho a reclamarlo es imprescriptible y, por supuesto, que número 3, hay un evidente interés de las Afores en desinformar. Vamos a esperar la decisión del Congreso, pero ojalá se avance en revertir las reformas neoliberales de Cedillo y de Calderón que tanto daño han causado para garantizar una pensión digna para todas y todos los trabajadores de México. Ahí está lo que dijo la Secretaría de Gobernación. O sea, ¿se está hablando de las reformas de las Afores no reclamadas? Existe actualmente, deberían regresar esas Afores no reclamadas, no lo hacen, estábamos hablando de 40 mil millones. Lo que se haría con esta reforma es, se tienen que regresar y se va a crear un fondo para que si algún trabajador reclama con posterioridad su Afore, se le pueda dar sin mayor tema. Es lo único que están haciendo, nada más. Entonces, el dinero de por sí se queda ahí y se queda ahí y no necesariamente sin hacer absolutamente nada, sino que se queda ahí a espera y generando rendimientos y generándole, pues generándole mucho, pues generando estos rendimientos para los bancos. Ellos están ganando, todo muy bien, pero a los demás, ahí sí, les va de la Patagonia, por cierto. Entonces, habrá que estar a la espera justamente de lo que se analiza y de lo que se discute en la Cámara de Diputados, porque justo además de la discusión en la Cámara de Diputados, pues recuerden que esto también tendrá que llegar al Senado de la República. Estamos en tiempos de elecciones, yo no sé qué tanto se tenga la posibilidad de aprobar, pero habrá que ver.